¡Suscríbete al canal! Por cierto, en el capítulo anterior visteis que al derrotar al jefe me dieron una arma nueva para Tifa, ya se la he equipado y le he hecho un par de mejorillas, ahora la enseño. ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, yo he venido por ahí, ¿dónde me llevará eso? ¿He hecho un vistazo? ¿Cotilló un poco? Venga, vamos a cotillar. Ahora voy, chicos. Vamos a ver, que seguro que hay alguna cosita guapa esperándonos por aquí. A ver si me dejan, ¿eh? Eso es otra. Mira, ¿ves? Un cofrecito. El que investiga tiene su recompensa. Tres pociones, bueno, hoy sobra de pociones, la verdad. Y aquí nada. Vale. ¿Y esto? Esto es una palanca. A ver. ¿Esto es el interruptor? ¿Esto es el interruptor? Parece que es el interruptor, pero le falta la corriente. Seguramente en la sala de control, donde están estos. Le dais, active algo que permita activar el interruptor. ¿Dónde estáis? Barret Tifa. ¿Un cofre o algo? Nada. No mire para arriba, Claude, no mire para arriba. No se vea bien. ¿Crees que funciona? A ver, ¿qué es eso? Air. Insuficiente poder. Claro. En caso de falta de energía. En caso de falta de energía. ¿Crees que estos son los platos? La cosa más cerca que tenemos a la verdad. Tengo que poner un sol solo para abrir una puerta, ¿eh? Pero si vamos a seguir con ello, los grounders en sector 4 van a sufrir. Ahora o después, el sol va a salir bien cuando abrimos el reactor. Vale, ve a la sala de control. Activa el suministro suyas. Va a ser lo que hemos tocado ahora, seguro. Por lo menos, por esta zona no hay enemigos. De hecho, hay algo que tenga que haber. De hecho, hay que tener el sueldo de la sala. ¿Eso un consuelo que vi cerca de la oración de esa montaña? Sí, es bastante la altura. Sí, yo voy. Vale, llevo qué pasa. Ahí está. Bien, clau. Aguanta. Muy bien, pues venga. Sección G. ¿Qué tenemos aquí? Madre mía la de monstruos que hay aquí, macho. A repartir leña. Bien, estoy seguro de que esas cosas nos están bienvenidas como antes. Digo lo que te digo, el rojo se va profundo en esta puta pizza. Vale, bueno. ¿Esto se puede dar? Vamos dándole caña, los que hay aquí, los simantis de estos. Venga, un electro y me lo quito de media ya. Fuera. Vamos. Perfecto. Venga, FIFA, remátale. Muy bien. ¿Cómo estamos, chicos? Bien. Dos mil trescientos, dos mil quinientos, dos mil setecientos. Clout un poquito tocado, ligero. Venga. Tengo cincuenta mil pociones de esas, que luego no sé qué hacer con tantas. A ver, ¿qué más hay por aquí? Vale, tenemos una salida por aquí. Y otra por ahí, que no lleva a algún sitio. Ahí me abejo. El objetivo está por ahí. Vale, pues si el objetivo está por ahí, yo voy por aquí. Porque seguro que hay alguna cosilla interesante. A ver. Mira. Sin corriente, ¿no? Ahora se activarán. ¿Qué te juegas? A ver. Aquí hay cositas, porque si no, no nos dejaría movernos por aquí. Está claro. Mira lo que tenemos aquí. Una escalera que baja abajo. A ver, ¿qué es eso? Mira un cofre. Este cofre tiene que tener algo bueno. Está muy escondido. Un bote de residuos tóxicos. ¿Qué demonios es eso, tío? Inventario. Residuos tóxicos. Inflige cincuenta puntos de daño físico y provoca el estado veneno a los objetivos cercanos. Anda. Sí, como una poción de veneno. Curioso. Vale. Por aquí no hay nada más, ¿no? Vamos por aquí. Sí, ya sé que me estoy alejando del objetivo. Lo que quiero es explorar y buscar algún secretillo o alguna cosa. ¿Estás bien? Sí. ¿Estás bien? Sí. Esa materia azul tiene muy buena pinta. Esa materia azul tiene muy buena pinta. He buscado otra ruta pero hay que hacer la materia. Esa materia es buena, seguro. No hay nada que podemos hacer sino buscar. Y cuando lo encontramos, podemos encontrar esa materia. Vale. Hay muchos de esos. Esto lo vamos a llamar una figala tóxica. ¿Vale? Se llaman Tóximantis, ¿no? Bueno, pues una mantis tóxica de estas. Ven para acá. Venga, échale una audacia y pégale un mefalaje. Ahí está. Fuera. Eh... Final sesgadora. Bueno, vamos bien. No hay nada más, ¿no? No puedo avanzar. A ver, aquí hay unas barreras. Vale. Por ahí no puedo pasar. Parece que estoy atascado. Por aquí ya no puedo avanzar. Bueno. Hemos explorado lo que hemos podido. Espérate, espérate un momento. A ver. No hay escaleras para subir ni nada, ¿no? A ver, espera un momento. Es que esa materia azul se puede coger seguramente aunque tengamos que dar un pequeño rodeo. Vamos a ver. Esto es una plataforma aislada. Nada. Por aquí de momento no podemos hacer nada. Venga, vámonos. Hay que volver arriba a la otra ruta. Siempre, siempre lo digo, chicos, que exploréis a fondo en los escenarios porque es donde se encuentran los secretos y las recompensas. Siempre. Ahora porque, bueno, no hemos podido alcanzar la materia. Pero imaginaos que es una materia bien buena. Me quedo con ganas de cogerte, ¿eh? Pero bueno. En la escalera. Aquí bajamos. Ahora subimos. Vamos a pararnos y orientarnos, dice Tifa. Sí. Estamos en G, ¿verdad? Sí. Y para llegar a Maka Reactor 5, tenemos que ir a la sección H. Ok. Lamentablemente, yo no veo que se conecta a catwalk con la sección H, ¿verdad? Bueno, siempre podemos hacer otra vez. Vamos a 10, ¿verdad? La única ruta que puedo pensar es... Vale, ya estoy viendo un bicho nuevo, ¿eh? A lo largo de la pared. A lo largo de la pared. Vale. Mira, otro cofre aquí. Vamos a activar. ¿Qué tenemos ahí? Eso es una especie de pez volador, ¿no? Un pez globo. ¡Pompez! Vale. Mira, mira. Ha lanzado como un ataque de pompas. Cosa más curiosa. Eh... Habilidades. Echale un análisis. Que lo veamos. A ver. Vale. Vale. Es debilidad. El rayo. Y el viento. Muy bien. Bueno, sabroso. Aguanta, Cloth. Es que, macho. Casi todos los enemigos, no sé qué pasa, que te dejan atontado con ataques, ¿eh? Nada. Este no despiertas, ¿no? Pues venga, cárgate tú. Ahí. Eh... Tenacidad. A ver si la vemos. Ha sido patada, chaval. Muy bien. Ha montado la pericia. ¡Clob! Te encargas tú. Vale. Mira, mira, las popitas. Eh... Joder, a Cloth, qué paliza la han pegado, chaval. Vale. En un momentito, ¿eh? Toma. Una Ultra. Y ahora ínchete a gastar pociones, porque si no luego se me acumula en el inventario. Vale. Y... Tifa le vamos a echar... Sí. Una poción normal. Sí. Recupero unas 300. Vale. Por aquí no hay nada más. Que no se me pasen los combates cada vez que hagamos un enemigo nuevo a analizarlo, ¿eh? Para nuestro coleguita, el de los análisis de las bestias, que nos da materias nuevas. Muy chulas, ¿eh? Vamos por aquí. Ahí están los ventiladores de referencia, ¿vale? Pues... Tendrá que haber una forma de bajar, digo yo. ¿Qué laberítico es esto, por cierto? A ver, hemos venido por ahí. Por ahí no puedo bajar. Bueno, aparte un momentito. Por aquí. Eso es. Vale. Jejeje. Qué cachondo el barrio. No. 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 Yes, y todos. El fuego están никoma y... ¿Voc only están Mostração? ¡No. Yo no, simplemente. Que estoy preocupado restos de su pool del del Bay живos. ¡Bueno! ¡Te falta seguir avanzando! Parte luego! Pegamos? Trenas beat! Lo... No. No es peor que el día de la ventana, ¿eh? ¿Una con una alerta de tornado, tal vez? No mirad al fan, lo que sea que hagas. ¡Cierto! Hey, ¿qué es detrás del fan? ¿Qué es lo que hay detrás del ventilador, ha dicho? No me da tiempo a mirarlo, tío. Y no me deja girar la cámara aún. No, no me deja girar la cámara. Ha dicho detrás del ventilador. Ahí hay una materia, tío. Mirad. Hay una materia. A ver. A lo mejor se puede coger, ¿eh? Vale. No me deja, no me deja. No. Mira, solo me deja adelante y atrás. No me deja girar ni... Esa materia se tiene que poder coger de alguna manera. A lo mejor tenemos que dar un pequeño rodeo luego y volver atrás y entrar por la parte trasera del ventilador. Me ha parecido que era roja, que era de invocación, ¿no? Pues no. Ah, bien parece... Sí, yo creo que es roja. Parece roja. Bueno. Si tiene invocación hay que cogerla, ¿eh? Vale, vamos. A ver. Lo que pasa es que estamos dejando atrás los ventiladores. Bueno, allí a lo mejor podemos acceder. Bueno, veremos a ver. Cargo platform? Ya. I'm pretty sure that's the one. This is it. The cargo platform Biggs was talking about. Let's not keep him waiting. Error. Insufficient power. Are you kidding me? Needs three lights worth, looks like. But that's... That's all of them, isn't it? All or nothing. Let's regroup here if we get lost. Remember the H1 sign. Right. Let's see now. Closest light oughta be... That one. By the light of these magnificent lamps, we shall lead our brothers and sisters of the understate to a brighter future. It's from a speech president Shinra gave, talking about the importance of the sun lamps. Error. Insufficient power. We need to disable a lamp first. And a lo mejor de esa escalera hay un conducto que nos lleva hasta el ventilador y allí podremos coger la materia. A lo mejor eh? Pero bueno, en tal caso tenemos que activar... Porque no hay manera de... Espérate, a ver. Sí, porque por ahí hemos venido. No, no, date la vuelta, Clos. Que por ahí es donde hemos venido. Vale, vale, vale. Vale. Venga, vamos a activar el primer... Generador. Vamos por aquí. A ver, enemigos... No. Luego algo por ahí. Estas torretas luego seguro que se ponen en marcha. Seguro eh. Vale, por ahí no puedo pasar. Voy a subir por la escalera. Vale. Un 2 y mantis. Vale, venga, aguanta. Venga, tirase la dole. Venga, condenado. Muy bien. A ver... Que tenemos por aquí? Nada. Venga, por aquí. Este es el primero. El interruptor. Ahí. Apaga. A ver, colócate. Eso. Rerouting power. Por favor, wait. Redirigiendo al seminista. Vaya, hombre. El sistema de defensa. Lo sabía. Intrusion prevention. Back online. Because of us. No need to fret, y'all. A few rusty mechs. Ain't gonna keep us from reaching the reactor. Muy bien. Vamos por aquí. A ver si hay algo. Mira. Un cofrecito. Una cola de fénix. Vale. Y por este otro lado. No hay nada. Vale. Vámonos. A ver. El sistema de defensa. Vale. Vamos a camperar. Barrette. Cuanto podamos. Eh. Ahí. Venga. Mid range turrets. Vale. Eso es. Venga. Échale un electro. Que le va a hacer mucha punta. Vale. Se me ha olvidado ganear la turreta. Al próximo combate. Que saldrán más. Vale. Aquí. Toca esto. Y también sirve para ir para allá. A ver. Y donde nos lleva si vamos ahí. Hay unas cajas. A ver. Esperate un momento. A ver. A ver. A ver. Esperate un momento. Vamos a colocarla ahí primero. Vale. Veis. Hay unas cajas. Y si el destino está por ahí. Vamos a investigar esto. A ver. A ver. Estas cajas. Nada de nada. Ajá. Un cofre. Algo bueno ahí. Un turbo ether. Anda. Qué bien. Bueno. Un ether turbo. Antiguamente se decía ether turbo. Ahora es turbo ether. Vale. Venga. Vamos a poner la plataforma en la otra posición. Fuera. A ver. Qué tenemos aquí. A ver. Qué tenemos aquí. A ver. Qué tenemos. Mira. Tenemos habilidades. Tenemos el nuevo uno. Vale. Ahora. Primero análisis. Alipo. Al rank este. Habilidad si está perjudicada. Vale. Débil al frío. Vale. Muy bien. No. No terminé. Vale. 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 Que esté. Vale. Vamos a hacer una mano a Tifa. Genial. Me la tumba macho. No. Me la tumba a Claude. No la tifa. Espérate. Espérate. Echarle una cola de Fenix. A Claude. Y tú encárgate de apuñete a la torreta. Eso es. Un hechizo. Un electro a la torreta. No. Al impotente. Coño. La torreta. Eso es. A esa de ahí. Electro a la torreta. Vale. Que a tu coño. No. 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 Vale. Que al caballito este. Este de. Caballito de mar. Los caballitos de mar. Coñetero caballito de mar. Que paliza me ha pegado el colega. Venga. Hechizos. Cura más. A Claude. Hechizos. Cura más. A Tifa. hechizos cura más a barret mucho mejor vale por aquí por aquí ahí está el segundo panel no 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 Vale, a ver que moriente. ¿Dónde estaban los ventiladores? Porque he bajado. Los he perdido ya. Yo creo que esa materia me parece que no la voy a poder coger. No, están allí al fondo. Vale, vale. Vale, hay que tocar aquí. Importante, mira. ¿Y cómo cojo esa materia de ahí, macho? Fijaros. Ah, está en la plataforma móvil. Esa materia se tiene que poder coger. ¿Desde dónde...? Bueno, está en la sección archa. Ahora iremos. A ver, ¿qué tenemos? Vamos a hacer un análisis. La torreta es ahí. Vale. Venga, échale un electro que le va a hacer mucha culpa. Fuera. ¿Qué queda? Eh... ¿A esa o a esa? A esa, que la tengo más cerca. Mira, se quedan al tontazo. Fuera. Vale, ahí está. Perfecto. ¿Cómo vamos de vida, chicos? Estamos bien. Vale. Vale, por aquí vinimos. Mira, ahí está la materia esa. Joder, es que hay un montón de materia, pero no se ve claramente cómo llegar. La Virgen. Vale. 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 Y el tercer generador... ¿A qué te pierdes, eh? Te vuelve loco en esta zona. Vale. Vale. Este nos lleva hasta allí. A ver si puedo coger la materia esa de allí. Y tantas vueltas que hemos dado. ¡Oh! Bueno, no hay estampas aquí para guiarnos. No Jesse o Wes para nos apoyar. Sí. Hablando de que... ¿Qué debería decir Biggs? No quiero que él se preocupen. Eso solo se puede llegar a ellos si se baja la plataforma hacia abajo. Con algún interruptor o algo. Vale. Venga, sigamos. Imagino que una vez que activemos todo, tendremos acceso a todo. Espero. Que me he dejado varias materias por ahí. Vale. 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 Aquí nos hace falta una plataforma... Esa. Venga, vamos a traerla para acá. No, esto no se mueve. No es una plataforma móvil. A ver. No. Si no hay camino logramos nosotros. No hay camino. A ver. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Ahí tenemos torretas. Venga, hechizo listo para quitarla rápida. no, no las no tengo échate un Eter vale, genial justo me han inmovilizado a ver eso es eh, aero ahí está toma esta vida perfecto muy bien, Tifa subiendo nivel eso es venga, arriba y eso es tres suficiente para finalmente llegar a la plataforma de carga mejor bien, vamos a volver a la H1 vale aquí habrá un cofrecito oculto un aro antimagia ves, eso me gusta eso me gusta vamos a ver venga, clon mismo aro de hierro cuyo grado fomenta la defensa mágica vale o sea, me baja la física pero me aumenta la mágica mmm bueno, de momento lo voy a dejar ahí aquí nada vamos, por donde no venías hay que buscar el apartito que está por aquí ¿era esto? no, esto es para mover la plataforma vale, ¿dónde estaba la materia? a ver que me sitúe ¿dónde estaba la materia? la materia está allí vale y allí hay dos uno azul y una morada y en los ventiladores les he perdido ¿dónde está ahí los ventiladores? pues, ahora he perdido la referencia ¿no? o sea, me he ponido están los ventiladores bueno, en los ventiladores estaba esa que parecía que era como de invocación esa plataforma como Diego se tenía que controlar desde algún sitio a ver esto me lleva si pulso esto ¿me lleva a dónde me lleva? a ver me lleva hasta allí y a lo mejor desde ahí puedo acceder a la materia vamos a probar venga a ver es que no puedo llegar ahí no, no no llego no llego ahí no hay manera de llegar ese se controla de alguna manera vale, esto ya lo vimos está apagado pues no desde aquí no voy a llegar a ningún sitio dale ¿cómo cojones se cogerá eso? eso se controlará desde el panel ese de ahí y para bajar ahí la historia está en cómo llevo ahí sí, pero no puedo bajar ¿no? no hay una plataforma que baje a ver echemos un vistazo porque este me lleva ahí pero allí no tengo un panel de control para mover ese yo necesito bajar ahí a la parte inferior de ahí y ahí no veo una escalera tampoco bueno joder no te puedes rayar aquí dando vueltas espero que las materias no sean gran cosa porque si no te vuelves loco a ver el panel de control que no falta más tócalo a ver a ver a ver auxiliario power supply confirmado reactivating cargo platform cargo platform activated awaiting input so long on the plate I hate you too vale espérate un momentito que he visto que hay ahí donde me está diciendo que hay a ver me ha indicado que había aquí vale ese me lleva hasta allí este me lleva hasta allí puedo subir y a lo mejor puedo coger la materia dale mira barrenos está dando la pista tesoro polvoriento claro que voy a por un tesoro a por la materia de los ventiladores que te crees que se me ha pasado vamos por aquí he visto el cofrecito también digo lo mismo esto comunica con los ventiladores por la parte una música nueva y tenemos un banco encima para curarnos vale a ver que podemos comprar aquí comprar hay de todo vamos a comprar esta vale otra música que hemos bloqueado sale de amoníaco cura el estado sueño cuánto tengo 7000 vamos a comprar 3 sí aro de hierro pulsera astral protector de cuero defensa 26 yo tengo ahora mismo la oreo de hierro con este me sube la defensa pues voy a comprar 3 vale más cositas L2 pendientes del fénix tengo 1 ya espíritu aumenta la magia este se lo voy a poner a se lo voy a poner a Tifa pasa que a Tifa se queda con defensa 40 macho no me interesa ahora mismo tengo que subirla un poquito más de nivel y en materia generamos y doliciantes y te haría más si me necesito 2000 pues si voy a comprar una de estas para Tifa que tiene poca vida vale y y hay algo más interesante no tengo dinero vale podemos vender algo armas y protección mira el abro antimagia este que hemos conseguido no me interesa venderlo materia de curación purificadora no no pasa nada las granas estas no las uso fuera las 4 vendidas si volver gravitatorio no vale pues ya está venga vamos equipo y vamos a cambiar a Cloud el aro de hierro por un aro un protector de cuero que me sube la defensa física y le puedo engarzar una materia más que va a ser a ver él tiene eléctrica análisis vigorizante y curación pues la resucitadora posee problemas vale vale en el caso de Barret cambiamos el aro de hierro por un protector de cuero vale que le sube la defensa y vamos a engarzar materia él tiene magia protectora barrera eléctrica eólica y etérea esta etérea pues es aumenta los poder ah los puntos de magia vamos a la resucitadora ya la tiene Cloud que le pongo a este vigorizante no vigorizante es para Tifa la purificadora esta estados perjudiciales eso es vale y a Tifa le vamos a cambiar el aro de hierro por el protector de cuero aquí está vale y vamos a engastar materia tiene gélido eléctrico inio tiene unos tres ataques Tifa vamos a ponerle la vigorizante vale esta está a nivel 2 no esta es la de Cloud vale vamos a poner esta vale que le aumenten un poco los puntos de golpe perfecto vale y esto es ah los ventiladores vale ahora puedo se supone que puedo coger la materia desde donde ese es el punto estamos buscando cositas a ver yo vale hay que acabar con el bicho uy va y eso donde eso ha salido échale a la reina me parece que no la tengo escaneada vale contra el frío ¿no? vale hechizos electro cura mira electro a la torreta vale turn utilización tampoco se ataca hechizos electro a la otra torreta así nos quedamos vale échale hielo que se que la debe hacer cuba hechizo hielo ya vio ahora venga te dielo venga ahí está fuera let's go bueno tiempo desactivando el bloqueo vale aquí están los tres ventiladores es lo que quiero saber no pero está este que es el de la materia que es materia chocobo y moguri anda otra invocación lo sabía lo sabía chavales bueno pues chocobo y moguri se lo voy a poner a tifa vale porque tiene además chocobo y moguri equipamiento de materia tifa venga chocobo y moguri perfecto en mitad para invocar a chocobo y moguri perfecto chavales hemos conseguido la invocación bueno había más materias por ahí para hacer un vistazo a ver por aquí nada una poción como amor de vida por cierto ah bueno si tengo un banco ahí que me cura del todo o sea que no me complico genial hemos conseguido la invocación eléctrico de chocobo venga nos curamos y vamos a por las otras materias que hay por allí había una morada y otra que es de color azul las azules no me recuerdo ahora mismo cuáles eran vamos a ver a ver si la llego a ver donde está la morada que seguramente estaré muy lejos bueno en tal caso vamos a entrar aquí como veis yo tenía razón parece que las cosas se cogen cuando se han desactivado ya los tres generadores vale ahora lo que hay que buscar son donde están situadas las materias a ver que de todas las vueltas que hemos dado ya ni me acuerdo es que encima esta zona es muy amplia a ver donde están las puñeteras materias eran una azul y una morada por lo menos no se nos va a pasar la invocación que ya la tenemos que era la que no se nos podía pasar mira allí está el azul y allí está la morada vale la historia está en que tenemos que llegar tenemos que encontrar la forma de llegar a esa plataforma a esa de ahí vale y para llegar ahí a ver porque por allí no se puede pasar si activo esto me va a llevar ahí y de ahí tiene que haber alguna forma de bajar abajo porque no veo otra opción esa plataforma es de las que se mueve vale y el panel de control está allí yo llego ahí y para bajar tiene que haber alguna forma de bajar vamos a echar un vistazo a ver donde se controlaba esto aquí un segundo chicos que esto es bueno para la misión conseguir materias tiene que haber alguna forma de bajar ahí abajo vamos a ver esto que es ah mira hay una escalera aquí joder déjate del cartel que estamos con las materias ahora tifa vale tenemos que tenemos una torsionante reina eh no tengo vale vamos a echarte una espiral segadora por ejemplo carga vamos joder justo tío vale genial toma hielo eso es quieto aero algo y un electro a ver si me lajan los papeles no genial tío no échale carga perforante joder objetos ultrapoción aparre rápido vale y ahora aguanta hechizos hechizos una barrera objetos ultrapoción rápido venga tifa tú échate estás con 1200 una cola de fénix a claw eso es toma hielo eso es venga un tacón que queda habilidades de la ciudad ahí está tu materia ha subido niveles bien vale hay que echarse cosas chicos clock como bar de vida hechizos cura más échate vale abarre hechizos cura más y a tifa le vamos a echar un cura simplemente bueno eso es un cura a tifa vale mejor así vale teníamos que llegar a este panel para controlar el ascensor baja cogemos primero la materia azul ah bueno vamos a coger la morada ya que está aquí a ver desde ahí puedo llegar a cogerla ojalá materia etérea vale ahora colócate otra vez ahí súbelo para poder pasar otro lado y cogerla azul genial no se nos está pasando ninguna vale perfecto venga la azul eso es a ver materia elemental vale perfecto equipamiento de materias cloud vale esta cual era materia vigorizante la voy a quitar se la voy a poner a barre vale y a cloud le voy a poner le voy a poner la elemental a ver ah pero tiene que estar combinada es verdad eso es a ver los demás tiene alguna esta tifa es el que quien puede llevarla vale que están juntas lo veis pues eléctrica vale le voy a quitar la gelia es que la tiene a nivel 2 pues esta la tiene elemental ahora si los ataques de tifa eso es hacen daño elemental un 8% de hielo perfecto vale y tiene ígnea a nivel 2 también y gelia a nivel 2 que tiene barre un momentito que tiene barre que tiene barre eólica eléctrica y protectora mira eólica de momento o eléctrica se la voy a quitar 107-300 si voy a poner la de fuego de tifa donde está la de fuego de tifa esta se la quitamos y ponemos la eólica a tifa donde está la eólica vale si y a tifa o sea y a barre le ponemos la ígnea que lleva a tifa a ver a ver a ver no ígnea a ver la tiene quien tiene esa esta está a nivel 2 no vale pues esa entonces tifa tiene no barre tiene la ígnea tiene materia protectora purificadora y otra que le vamos a poner una de las materia energética no materia curación que le pongo a este materia gélida una eléctrica esta vale perfecto nos vamos así venga vale había que localizar el h01 lo que tenemos que hacer de momento es subir por aquí esto es la escalera teníamos que montarnos en el ascensor que nos trajo hasta aquí y ahí está el h01 genial vale todo controlado chicos hemos dado muchas vueltas pero hemos conseguido la invocación hemos conseguido las dos materias que teníamos por conseguir este es el ascensor ¿no? a ver estamos en el h01 a ver h01 pero hay que subir arriba ¿no? a ver miremos el mapa generador 1 ahí teníamos para descansar ah no que es que hay que tocar aquí vale 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 a ver para con esa bomba dice este es un cachondo torretas 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 una dos y hay otra bueno no vamos a esperar chicos no vamos a esperar porque veo que cuando vamos se nos va el vídeo de ahora como siempre digo nos vamos a dejar en este punto y seguimos el próximo día como siempre digo a todos gracias por pasaros gracias por echarnos unos minutillos seguimos el próximo día hemos conseguido a Rokobo y Moguri ya solo por eso creo que mereció la pena el capítulo de hoy otra invocación más que tenemos os mando un saludo nos seguimos viendo por el canal cuidado mucho chicos y